Y hola gente del mundo, aquí el Virre con el siguiente gameplay de Star To Buy en otro evento en el cual veo a este bebiendo en un... en el lago del... en el lago en el cual está la... la señora que vende los animales y el mago. Es tarde, ¿no? Ten, eh, aquí ten una fría. Ah, vida. Eh, ¿no sientes como... no importa lo que hagas, vas a fallar? Como si estuviese en... en un miserable abismo y... y estás... Y estás tan... ¿cómo es? Estás tan profundo que no puedes ni siquiera ver la luz del día. Solo me siento como si no importa lo... lo duro que trate. Eh, no soy lo suficientemente fuerte para escalar... Para escalar de deseo... Para escalar... Para salir de suyo, mejor dicho. Eh, me veo rápido, eh. Eh, hombre, después de mi propio corazón. Solo no lo vuelvas un hábito. Eh, vas a conseguir un futuro acerca de esto. Me veo rápido, o sea... Eh, me refieres a que me emborracho en tres palabras. Bueno, mi vida empieza a pararse. Mejor llamo la noche. Te veo por ahí, Birri. Primaria de Cristo. Supongo que ese debe ser algún tipo de evento luego de... Crecer cierta relación con la gente. Mira, cuatro. Sobre todo porque le di un regalo de cumpleaños del día de hoy. Pronto se va a hacer más noche y no voy a ver un can... Que estaba por aquí tratando de buscar si encontraba el... El diente de león. Nada, sigo sin encontrarlo. Nada, sigo sin encontrarlo. Nada, sigo sin encontrarlo. trainé. A continuación. El diente de sus спис stories. ¡Nada de nada! Bueno, ya con esto creo que ya debo de tener para los 5000 A ver, nivel 2 de farmeo... Preficiencia de la... de la... de la regadera de la... Regadera de agua... Eh... Preficiencia de la pala, no... Muro de piedra... Ok... Máquina de mayonesa... ¡Uy! Esto sí lo voy a necesitar... Yo cambio… Oye, Helio... Piri, he encontrado esta receta en una revista y pensé que te sonaría interesante. Siéntete libre para probarlo si te parece, Shane, una receta, ¿qué es eso? Ah buena, ok, tiene que estar por aquí, quiere decir de vida, ¿qué hace? Pues esta hora toda la salud, ok, corta la duración de los efectos negativos a la mitad, no aparece aquí, supongo que debe ser una receta de cocina, y esto técnicamente lo que hace es bajar un nivel de la vida, como para adelantarme, una barra de cobre y una barra de hierro, esto es muy bueno porque le da agua a cuatro casillas adyacentes cada mañana. Ahora es el viaje, creo que ya tengo lo que necesito, pero voy a cortar un poquito más para llegar a los doscientos, no me acuerdo cuantos eran ahora. ¡Bien, bien! Una más. Creo que sale mejor ir por arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! No, el gallinero es este. Si, el gallinero es cubo. Yo me enredé con el pan. ¡Ah! ¡300 de madera! Y eran cuatro mil, no cinco, porque entonces cinco mil, no entiendo. Igual son 300 de madera, eso se puede conseguir, conseguí rapidi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En qué chucha dije que eras 5? ¿Cuánto? No puedo cortar las de aquí. ¡Ajá! El clima está interesante hoy, ¿no lo crees? Está concentrado. ¡Ajá! ¡Hola tú! Bueno, supongo que habrá que recolectar un poquito y ya dar la orden de comprar el gallinero. Así que adelantando. Muy bien, con el día siguiente, ¿otro? ¡Ajá! Encontré esta receta, otra. Hey chaval, aquí tienen una receta por un pequeño... Con un toque de mi papá que usó para hacer. Cocínalo lentamente, pan. ¿Qué era pan? ¡Ay! Yo vender sombreros, ¿ok? Ven a la vieja, vieja casa, green, trae monedas. ¿Qué? ¿Ves a casa o la casa en ruina? No, 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 no. Deben ser esta vieja, vieja casa porque no se me ocurre más nada. En serio, no se me ocurre más nada, a ver quién era, ahhh, osea entre mejor la relación me la van a dar recetas y más recetas, y si ya mandé la orden de poder crear el gallinero, demoró como 2 o 3 días en crear, oye esto se está deteriorando, una de las esquinas ya está rompiendo, bueno ahora aprovechamos, vamos a aprovechar para ver si ya puedo mejorar el, no 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 por aquí no, primero vamos a ir a la vieja casa como dice, cual vieja casa enserio? no tengo ni idea la verdad, así que será adelantar? ah si que era aquí butterfly bow, este es muy suave, ah, por el logro de haber conseguido un nuevo amigo, si ya era la vida de los corazones ya ha conseguido un amigo, en este caso fue shane, esto de que mierda me va a servir, no tiene ni estadística ni loco me lo voy a morir y ya esté aquí y ya está listo y ya está listo y ya está listo ¡Gracias! Vamos a ver si ahora sí ya tengo para poder mejorar el pico Para poder quitar las piedras grandes de la granja Y así recolectar muuuuucho Pero mucha piedra A ver, requiere 5 garras de cobre, ok Lo que falta es 2000 de oro No me digas Es un rato No me digas Gen está trabajando duro Él ahora no está interesado, deben hablar Arroz Esto es como para decorar el piso de una habitación Esto se demoraba 12 días, pero esto sí dio una pasta Pero igual necesito algo que se demore menos Eh, cantar Bueno, por ahora no hay nada interesante o algún evento ocurrente Pero habrá que dejar el video hasta aquí El aire gritar No lo entendí Vivo aquí afuera por el, ya lo sé Habrá que dejar el video hasta aquí Para aprovechar el tiempo Viniendo un poco Así que no veremos entonces en el siguiente gameplay Hasta luego